¡Madre mía! ¡Qué camisa de auténtico putrado, eh! ¿Cómo estás? A ver... ¿Aguantar este micro? ¿Y yo me quedé este? Sí, sí, tranquilos. ¿La que han montado aquí? ¿Está bien esto, Joan? Porque claro, tú eres especialista de pádel, coge ese micro, Joan. ¿Esto funciona? Esto funciona. A ver, sóplalo. Hola, hola. Perfecto. ¿Qué? Tú como... A ver, tenemos que hacer una cosa. Javier Espinosa, una de las vedettes de la Kings, porque evidentemente en su categoría de futbolística no es nueva, pero en el pádel me han dicho que cuidado, eh. Juego bien, juego bien. Pero tengo presión porque la gente lo sabe, entonces vengo un poco... ¿Qué presión y presión? ¿No has tenido tu presión y a ti tú la has llevado toda? No, ya me da poco todo igual, la verdad. Claro. No me has... O sea, desmientes que vas a venir a Gijantes al final. Que no te he querido firmar. Mira, no me calientes. Mira, me voy a secar del sudor que me ha entrado en un momento. Si yo hablara de las cosas, pero no se puede. Te la suelta la pasta. Sí, sí, sí. Ya veremos qué pasa. Javi, ¿tú tienes por eso la decisión tomada o no? Eh, muy a mi pesar y a pesar de que Gijantes lo llevaré en el cuore, sí. Sí, eh. ¿Y se anuncia pronto o...? Espero que sí. Espero que sí. Muy bien. Es necesario, es necesario. Sí. Yo te iba a ofrecer también una roventa Fórmula 1 aquí, una maquinilla. De hecho, esto es para uno de los ganadores también. Bueno, entonces me la llevaré. Tú ahora que tienes esta... ¡Oh! Entonces me la llevaré. Vaya rata está hecha. Vaya rata está hecha. Y tendremos una afeitada en directo también esta noche. ¿Puedo yo? El que gane. ¿Puedo afeitarle yo? El que gane de barba, eh. No de pelo. Pues entonces no. ¿No? Pero él no gano. Entonces no gano. Bueno. Tienes cuatro pelitos. Ya, déjame un poco más. Tienes cuatro pelitos ahí mal puestos.